Muchas gracias Carmen. Buenos días. Bueno, poco a poco ya llegamos casi casi al final de este congreso y entonces como conferencia final lo que yo propongo es de alguna manera un repaso también diacrónico, un poco como hemos ido viendo, se han ido albanando los distintos ponentes a lo largo de este congreso, desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, un poco, este fenómeno que son los tesoros. Y como que el hecho monetario permite muchos enfoques y todos ellos ayudan de algún modo a una mejor comprensión de lo que es la cultura monetaria en sentido amplio, pues había pensado en hacer un recorrido sobre la perspectiva más social y más jurídica. En las imágenes que irán transcurriendo simplemente son de evocación de esos tesoros, algunos están depositados en este museo, otros están en otros museos, en el MAM y en otros. Y algunas imágenes que nos evocan en esas sociedades a lo largo de la historia que han tenido siempre el tesoro de alguna manera en su imaginario. Y no solo en su imaginario sino que esa idea del tesoro que va de lo mítico, de lo literario incluso a lo factual, a lo real, porque los tesoros que vamos viendo de la antigüedad hasta, digamos, la contemporaneidad son reales y se han encontrado y se han documentado, pues han formado parte de esa sociedad y, como si vemos los juristas, donde dicen el aforismo romano, hubi societas y vius, allí donde hay una sociedad hay un derecho, y ese derecho que siempre va detrás del hecho social, de la realidad, de las necesidades sociales, se estructura en un ordenamiento jurídico que lo que quiere poner en orden, en definitiva, es dar unas reglas, dar unas normas de distinto rango legal que de alguna manera lo consigue con mayor fortuna o con menor fortuna, pues busquen una posición entre la justicia, entre el ideal de justicia y lo que es la convivencia social. Y en un punto intermedio, ahí está esa normativa, esa legislación que recoge, en este caso concreto, en el que nos interesa, la materia de los hallazgos monetarios. Por tanto, lo que vamos a ver de alguna manera es algunos flashes sobre esta experiencia histórica, sobre los hallazgos monetarios. Bueno, viendo el análisis general de esta realidad, de este hecho de que, pues bueno, hay personas que han encontrado, mejor dicho, primero han ocultado un tesoro y luego lo han encontrado otras personas distintas, y esto a lo largo de la historia, pues se ha hecho una necesidad, de legislar, de regular, por parte de la autoridad pública, ¿qué ocurre cuando se da este hecho?, cuando alguien encuentra un tesoro, pues ¿qué pasa? Entonces vemos que hay ahí un recorrido que es el que sustenta las distintas soluciones jurídicas que se han ido dando a lo largo de la historia. El punto principal, por supuesto, es el concepto de tesoro. ¿Qué hay detrás de esta palabra mágica, podríamos decir? Hay que hacer ahí un poco un ejercicio de arqueología conceptual para dar con ese significado de tesoro que, en principio, pues nos puede parecer genérico. Hemos visto que desde la perspectiva puramente numismática ya daba mucho juego. En la primera sesión vimos que ahí había tema para profundizar y para acabar de apuntar realmente, hablamos en general de tesoro, pero cuándo es una bolsa monedera, cuándo es un depósito fundacional, cuándo es la palabra, digamos, genérica, tesoro. Género y las especies, podríamos decir. Bueno, pues en ese sentido, también en el ámbito jurídico, como espejo, como reflejo que es de la sociedad, también muestra esa evolución. Y es en ese sentido el que desde la numismática nos puede interesar, desde la cultura, desde la historia monetaria, qué percepción tiene en cada momento la gente, la sociedad, el poder, que se encuentra con esos tesoros, pero no solamente eso, sino que los oculta. Porque, claro, lo que nos ha llegado a nuestros días es simplemente, podemos imaginar, una pequeñísima parte. Casi, casi, es un poco un milagro que ha llegado. Pero sabemos que el hallazgo de tesoro ha sido una constante en el largo de la historia. Nos lo dicen las fuentes, nos lo dice el derecho, etc. Bueno, ese concepto, pues, de tesoro hay que irlo resiguiendo en cada una de las normativas. Sean documentos de creación del derecho o de aplicación, ver, intentar descubrir, entender, cuándo es el legislador o cuándo se habla de tesoro, a qué exactamente se refiere. Porque no es lo mismo en una época que en otra. En general, vemos que siempre es, evidentemente, una acumulación, un depósito de riqueza, de objetos de valor, pero, en algunos momentos, y eso sí que habría que hacer el estudio diacrónico, pues, es exclusivamente dinero. Bueno, como principio, las primeras normas romanas, pecunia. Pero luego, esto se va adaptando y también aparecen joyas, etc. Bueno, primer concepto, por tanto, recapitulo, tesoro. Después, nos encontramos con el concepto de depósito, de depósito, escondido, oculto. Bueno, es lógico, un tesoro puede estar a la vista, pero puede estar oculto. Lo que nos interesa a nosotros es este tesoro depositado, escondido o ocultado. Y, a partir de ahí, de estos dos supuestos, tesoro más ocultación, podemos encontrar varios supuestos que se encontrará el legislador a la hora de regular este asunto. Nos encontramos, en primer lugar, aunque no nos interese, es el principio, creemos que mayoritario, un tesoro ocultado y, posteriormente, recuperado por su legítimo propietario. Suponemos, no podemos cuantificarlo, eso es imposible, pero que la mayoría de los casos sería esa situación, este supuesto. Es un supuesto no conflictivo y, por tanto, eso no tiene un reflejo en la normativa. No hay problema, no hay conflicto social, no hay justicia que impartir, por tanto, es invisible. Pero esto nos tiene que hacer reflexionar a la hora de ver las magnitudes o las proporciones de los tesoros que puede haber. Hay la gran mayoría que los podríamos encardinar en este supuesto. En este, insisto, desaparece el tesoro, se recupera, desaparece. Si volvemos al principio, para recorrer otro camino, tenemos que el tesoro, depositado o oculto, no es recuperado por su legítimo propietario. Aquí ya entramos en otro camino que nos abre otras expectativas que sí que nos interesan y que son pertinentes a nuestro objetivo. No se recupera y, de alguna manera, se pierde o se pierde la memoria, se pierde la noticia, desaparece y pasa el tiempo. Y este ya es otro concepto que hay que añadir, el concepto tiempo. En alguna normativa aparece de una manera genérica. Diríamos, son un concepto jurídico indeterminado. Tiempo, bueno, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se determina ese paso de tiempo? Que nosotros, como historiadores, lo podemos, digamos, calificar de que ese tiempo es igual a la historia. Que luego veremos cuando un concepto, dices, es un concepto de patrimonio histórico o es un concepto, o es un patrimonio que no tiene esa etiqueta de historia. El paso del tiempo es el que lo atañe, es el que lo califica. Bueno, hoy en día sabemos por la normativa general, internacionalmente reconocida, que son los 100 años. Que es un concepto, bueno, pues si quieren ustedes, arbitrario. ¿Por qué 100 años y no 101? O no 150 o no 75. Bueno, es un concepto general del mundo del arte también, las antigüedades. Se dice siempre los 100 años, luego hay que arbitrar algunas excepciones que son obvias en el modernismo. Hombre, pero si no se ha cumplido el arte de Coe los 100 años. Bueno, luego se entran las excepciones. Pero el concepto está ahí puesto. Tesoro, depósito escondido, no recuperado y que pasa el tiempo. Y el tiempo borra la memoria del propietario, de sus legítimos herederos. Y por tanto, ese tesoro, esos tesoros que todavía están ocultos, o pueden estar ocultos, seguro que en algún lugar hay tesoros ocultos. Pues en un momento determinado se recuperan, aparecen. Ese es el momento, de alguna manera, que a nosotros nos interesa más. Porque implica, bueno, pues la recuperación de una historia, la recuperación de un patrimonio que, bueno, hay que estudiar o hay que integrar o hay que, para el legislador, regular qué pasa con este tesoro recuperado. Y repasando la legislación, nos encontramos con dos conceptos más, dos posibilidades más que introducen, que pueden contemplar el legislador. Y aquí es el azar o la búsqueda expresa, manifiesta. Son dos conceptos que aparecen porque reflejan la realidad. En la realidad histórica, cuando estudiamos en la historia y la, digamos, la realidad o desarrollo de esta historia de los hallazgos monetarios y de los tesoros, nos encontramos que hay tesoros que son encontrados por puro azar, de manera fortuita, y otros que hay personas que se dedican o se han dedicado a lo largo de la historia, cazadores de tesoros, a buscar esa riqueza oculta. Bueno, tradicionalmente, siempre el legislador ha primado, desde la época romana, el azar. Y, de alguna manera, se ha penalizado o se ha intentado regular la búsqueda expresa. Luego habrá esto que matizarlo, porque en cada época esto puede variar. Pero sí que esos dos conceptos, esas dos posibilidades que se abren, el azar, la fortuna o la búsqueda, digamos, como un objetivo en sí mismo, pues tiene una regulación distinta. El azar se privilegia porque, desde muy antiguo, lo veremos a continuación, el tesoro es considerado algo como el regalo de la fortuna en el mundo romano, o una bendición de Dios, un regalo de Dios, ya cuando será en el mundo musulmán o en el mundo cristiano. Y, por tanto, aquello que es un regalo de la fortuna, un regalo de la divinidad, es una gracia, es una gracia que no se debe buscar, que se recibe, que se agradece cuando se encuentra. Pero buscarla expresamente, de alguna manera, subvierte en ese imaginario, subvierte el orden. Es, de alguna manera, romper esa gratuidad, buscar una cosa que es espontánea, que se recibe cuando se debe recibir, cuando la divinidad o la fortuna lo deciden, pero que no es algo que sea positivo, que sea bien visto esa tarea del cazador de tesoros. Bueno, en estos dos caminos, en estas dos puertas que se nos abren, también nos encontramos con varios supuestos potencialmente conflictivos, y, por tanto, es necesario que el legislador pueda entrar o entre en materia. Si nos centramos en el caso del encuentro, del hallazgo fortuito, tenemos dos posibilidades que se abren y que encontramos. Que sea en campo propio, podríamos añadir aquí, en casa propia, pero como viene del mundo romano, es el concepto del predio, del campo, o en campo ajeno. Y aquí las consecuencias pueden ser distintas. No es lo mismo encontrar un tesoro en tu propiedad que en la propiedad de otro. Y aquí ya digo que esto luego hay que ir viendo caso por caso, pero la situación puede ser radicalmente distinta. En el caso de la búsqueda esforzada, que puede ser sin autorización o cuando la autoridad pública lo regula, lo contempla expresamente, y hay testimonios documentales como mínimo desde época medieval, sobre todo en la corona de Aragón, también pasa lo mismo, puede ser esa búsqueda intensiva como una campaña, como una empresa, que puede haber, incluso lo veremos luego, incluso sociedades dedicadas a la búsqueda de esos tesoros, o sea, que lo de hoy sí ya viene de muy atrás. Pues pasa lo mismo, es en un terreno, una propiedad propia, o puede ser en un terreno ajeno. Ver la evolución, la diacronía de cómo se ha tratado este tema, hay que ir primero al derecho romano y llegamos hasta la contemporaneidad. Yo solo voy a dar aquí algunos flashes, porque como luego habrá la conferencia escrita, pues ahí estará ya todo más detallado. Pero sí que hay que tener esa idea de continuidad, de que del derecho romano hasta nuestro Código Civil o hasta nuestras leyes de protección del patrimonio histórico, a nivel del Estado o a nivel de las distintas comunidades autónomas, hay un hilo, un hilo que es conceptual, que es un hilo de continuidad. De ahí también la importancia de estudiar estos conceptos, no solo porque, digamos, por un afín puramente erudito, sino porque realmente nos ayuda a comprender cómo se ha tratado o cómo nos ha llegado la legislación actual. Bien, si contemplamos con una cierta perspectiva esta evolución, podemos determinar como tres grandes escalones. Yo diría, la imagen me gusta, es la de los anillos en un tronco de árbol cortado. El nudo central, el eje de la raíz del árbol, es el interés por la riqueza. Esto está desde el principio, en la primera legislación, lo que ven el interés es que hay un tesoro oculto, es una riqueza, un depósito que hay que, de alguna manera, normalizar, aparece, de quién es, hay que repartirlo, la autoridad pública participará, es un asunto privado, cómo se divide entre el descubridor y el propietario, todo eso, pero siempre la riqueza. Es un concepto que llega hasta nuestros días, porque los actuales cazatesoros lo que buscan no es la historia, ya no es el patrimonio, lo que buscan es lo que vale ese patrimonio. Y eso vale, tanto hoy, por los tesoros como por los hallazgos monetarios. Y es la gran discusión, pues incluso en los tribunales, cuando aparecen los detectoristas, y se dice, la defensa siempre argumenta, no, es que son piezas de poco valor, son piezas halladas en un campo, esto no afecta. Bueno, estamos hablando otra vez de la riqueza, aunque sea pequeña, nosotros vemos otro valor, el valor histórico. Bueno, en ese primer momento, y en ese primer, digamos, anillo primigenio, solo está el interés por la riqueza. Pero a partir de la época medieval, de la Baja Edad Media, empezamos a detectar algunos ejemplos, algunos, digamos, estallidos, singulares, pero que muestran algo más. Algo más que se muestra como un interés por las piezas, por las monedas que componen esos tesoros, por distintos motivos. Por motivos de legitimidad religiosa. Pensemos, por ejemplo, en el famoso tesoro de Letrán, estudiado por Lucía Travaini, que el Papa, pues incluso hace una gula y convierte esas monedas que aparecen, es un tesoro bajo imperial, pues convierte esas monedas en reliquias, que están dispersas por Europa. O ese tesorillo que los grandes maestres de Rodas, de la Orden de San Juan, tenían en su capilla y que consideraban, pues que eran las monedas, los treinta dineros. Bueno, ya hay un interés ahí, digamos, erudito, aunque sea sesgado por razones religiosas, pero de justificar, de buscar el interés, ya no es la riqueza solo, sino ese es añadido, ese elemento histórico que sea real o sea inventado, sea equivocado, pero ahí está. Este interés que vemos, por ejemplo, en un señor que en el siglo XII excava su castillo en el castillo de Milán, en la zona de Besalú, y levanta acta notarial de que se encuentra haciendo obras en su castillo un tesorillo de monedas e identifica esas monedas como dineros del antiguo condado de Besalú. Ahí se ve esos estallidos pequeños de interés más allá de la pura riqueza. El por qué le interesa destacar que ese tesorillo con dineros de Besalú se encontró en la base de la torre de su castillo. No lo dice. Seguro que detrás hay alguna argumentación jurídica, algún problema de derechos, algo que le permite legitimar o reivindicar algún otro asento que se nos escapa. Pero ahí hay una investigación, una búsqueda de interpretación de esas monedas que han aparecido. Evidentemente, en los Renacimientos, cuando aflora todo, hay que recordar a nuestro Antonio Agustín, ese interés ya continuado, que entonces es el segundo anillo que ya se consolida de interés numismático. Es cuando aparece la numismática, cuando se desarrolla y cuando hay la locura, digamos, por localizar estos tesoros. Primero, quizá solo buscando las piezas, estos coleccionistas que se intercambian las piezas porque consideran que las repeticiones no les son útiles o que las envían luego más tarde, a partir del 18, a la Real Academia de la Historia. O se intercambian una correspondencia con sus cálculos, con sus dibujos, dando a conocer o completando, empezando, esos catálogos de lo que luego será ya la numismática más rigurosa. Estamos en esta etapa inicial. Y hay que esperar ya hasta el siglo XIX y el siglo XX para que esos estallidos, esas pequeñas o grandes, ya en tres, por la numismática en sí, por la pieza en sí, se convierta en una legislación de protección arqueológica. Bueno, si vamos un poco en el contenido, tenemos que partir siempre de, bueno, estamos en un territorio vinculado al Mediterráneo y a su cultura y tenemos muchos testimonios, y solo voy a poner algunos que sean un poco representativos de las distintas culturas que nos han precedido, que reflejan y recogen esa cultura del tesoro, esa percepción, esa realidad del tesoro. Y, evidentemente, pues, la tradición cristiana, el evangelista San Mateo, pues, hay la parábola del tesoro, ¿no? Al reino del cielo le pasa como a un tesoro oculto en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo esconde, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Bueno, pues, a partir de ahí, podemos sacar consecuencias. No es un texto jurídico, evidentemente, pero sí que podemos extraer consecuencias de cuál es el régimen jurídico de ese hallazgo de tesoro. Hombre, pues, si el hombre tiene que gastarlo todo, comprar ese campo, quiere decir que se entiende en ese momento que el tesoro va al anejo, al campo. El propietario del campo es el que es propietario del tesoro. Aquí no aparece lo que aparecerá después de la figura del descubridor y del premio que puede tener este descubridor. Esta tradición sigue, San Isidoro, por ejemplo, ya en la época visigoda, nos habla de tesoro, claro, es una falsa etimología, pero de tesoro como de un oro colocado aparte. Ese sentido, ese contexto de la separación. Bueno, si hablamos de la cultura cristiana, también hay que hacerlo de la cultura judía. Y en el Talmud, tanto en el Talmud de Babilonia como en el de Jerusalén, se encuentra en alguna ocasión alguna referencia al hallazgo de tesoro. La fuente aquí también es una fuente religiosa, es una fuente literaria, por tanto, no extrae consecuencias jurídicas del texto, pero sí que nos permite sacar algún elemento de mentalidad que luego sí que encontraremos reflejado en esa regulación. Así, por ejemplo, hay un caso en el que se habla de un personaje que marcha a labrar un campo y de golpe se abre un socavón y cae él y su vaca en ese agujero, la vaca se rompe una pata, el hombre va a ayudar a esa vaca y entonces encuentra un tesoro que está oculto en ese agujero. Bueno, ¿la consecuencia cuál es? Pues la consecuencia es que Dios ilumina los ojos y recompensa a la persona con un tesoro. Por tanto, volvemos a encontrar aquí lo que había dicho antes, el privilegio del azar, el tesoro como regalo de Dios que no se debe buscar, sino que se encuentra de manera fortuita. En el mundo musulmán, en la cultura islámica, también hay esa tradición y Ibn Khaldun, en su trabajo al Muqamidak, pues hay un capítulo, el cuarto, en el que habla intensamente de la búsqueda.